Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches por Radio TV Colombia punto com, nos encontramos en la alcaldía, pero vamos a charlar unos minuticos con el secretario de cultura y turismo de la ciudad de Tunja, como es el doctor John. Bienvenido a nuestro micrófono. Muchas gracias por esta invitación, estos espacios que son siempre tan importantes para divulgar todos los eventos que hacemos desde la administración municipal, pero sobre todo en este espacio y darles una cordial invitación para que se acerquen a la Secretaría de Cultura y Turismo y reclamen la programación del aguinaldo bellacense y nos acompañen en todas estas actividades que se van a estar realizando desde el domingo 16 hasta el sábado 22. Entonces, todos muy bienvenidos, todos en familia, toda la programación está diseñada para que podamos disfrutar el aguinaldo en familia y sobre todo en mucha paz, mermándole al traguito porque estos días son de fiesta, pero hay que tener un consumo muy moderado de todas estas sustancias que acompañan las fiestas. Bueno, qué sorpresas, pues nosotros estuvimos en la rueda de prensa, estuvimos pendientes de qué más venía, qué más se va a hacer, pero así a última hora, qué más se ha concretado para ese aguinaldo bellacense, qué tanto se espera. Bueno, tendremos unos espectáculos bien interesantes de exhibiciones de motociclismo, como vamos a tener la exhibición de motociclismo de alto cilindraje en la Plaza Bolívar, tendremos la carrera atlética que partirá de la Plaza Bolívar por la novena y la carrera once, tendremos ciclopaseo nocturno, una actividad bien interesante para este año, tendremos los Juegos Pirotécnicos el domingo en el Estadio de la Independencia, además de eso las verbenas tradicionales en el marco de la Plaza Bolívar, pero también tendremos para finalizar el aguinaldo unos espectáculos de motociclismo extremo en la plazoleta de la cultura muisca, al lado de la Iglesia de las Nieves. Además de las carrozas comparsas, ¿cierto? ¿Vamos a tenerlas todos los días o hay una programación para ellos? Mire, no tendremos carrozas ni el Día de la Juventud, que es el miércoles de aguinaldo, ni el domingo de inauguración porque estaremos concentrados en el Estadio de la Independencia, pero de resto tendremos los tradicionales desfiles de carrozas desde el supermercado Paraíso, llegando al Bosque de la República, pasando por toda la novena al frente de la Plaza Bolívar y culminando en la plazoleta de la cultura muisca, donde también tendremos emplazadas unas tarimas para que la gente pueda ver sentada la descripción de las carrozas y de las comparsas abajo en las nieves. Bueno, queremos agradecerle al doctor John, sin embargo, antes de, como ya sabemos que empieza a correr más de lo que viene corriendo usted con toda esta organización de la guinaldo, regáleme el saludo de Navidad para toda la gente que nos está viendo. Bueno, a todos ustedes, una invitación a pasar la Navidad y el Año Nuevo en familia, un próspero año para todos, que todas sus expectativas se cumplan no solamente este año, sino el año nuevo que viene y sobre todo pues que pasemos en familia, que es lo importante, esas fechas son para estar, demostrarnos el amor que tenemos en cada uno de nuestros hogares y con todos los prójimos y además de eso, sobre todo, pues tener un consumo responsable de todas las bebidas alcohólicas. Bueno, a ustedes los invitamos para que continúen con la programación de Muy Buenas Tardes. Muy Buenas Tardes.